Buenas noches, vamos a invitar a que nos acompañe en este escenario el licenciado Sergio Adolfo León Carreo para platicarles un poquito de quién es él. Esta noche que se ofrece la conferencia Nombres de México va a estar encabezado, o la va a dictar el licenciado Sergio Adolfo León Carreo. Él es egresado de la Maestría de Dirección Comercial de la Escuela de Negocios de la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y la Universidad de Barcelona, España. El licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También es director de comunicación de su empresa Comunicación Cultural, enfocada a la promoción cultural y editorial. También es un miembro distinguido de la Sociedad Nodolonesa de Historia, Geografía y Estadística, precisamente por el tema que hoy nos va a presentar. Durante 25 años ha trabajado en empresas como Televisa, Monterrey, Multimedios, Estrellas de Oro, Frecuencia T, MBC Radio, Radiofórmula, y ha ejercido a través de sus medios su pasión por el desarrollo humano, la comunicación y la promoción cultural. En este sentido participó en programas especiales como la Historia del Palacio Nacional y la Residencia Oficial de Los Pinos, así como también la serie Voces de Vicente Dario, por motivo de esta celebración de esta fiesta que tuvimos en el 2010. Es autor de guión, narrador del espectáculo histórico musical Dos Siglos, Contar y Cantar, 400 años de historia de México. Y es autor del libro Nombres de México, que precisamente esta noche nos va a compartir. Te agradecemos, Sergio, tu presencia y sabemos que esta conferencia nos va a dar datos muy interesantes. Lo hemos escuchado en las charlas a las que has asistido y creo que en vivo se disfruta mejor. Que tengan buenas noches y los dejamos con Sergio. Muchas gracias, Silvia. Me permite, su libro está a la venta y tiene el compromiso de firmar todos. Muchas gracias a todos. Voy a tomar el micrófono inalámbrico. Muchas gracias a todos. La verdad es que es un enorme gusto estar aquí en el Museo del Noreste, en Monterrey, y compartirles un trabajo que fue un desafío y fue un atrevimiento de mi parte porque yo ni historiador soy. Digo sinceramente, yo soy mexicano. Eso sí, 100% mexicano. Y cuando me aventuró a hacer este libro fue cuando iba a entrar a la Sociedad Nuevo Bologna de Historia, Geografía y Estadística. El compromiso de conocer la historia de mi país me llevó a integrarme a este grupo de personas que conocen la historia de nuestra patria. Y bueno, quise hacer esta investigación para presentarla y entrar a la Sociedad de Historiadores, porque bueno, tienes que presentar un trabajo de ingreso. Y fue justamente Nombres de México y la palabra México, básicamente la palabra México. ¿Quién de ustedes es mexicano? A ver, levanten el mano por favor. Digo, para irnos entendiendo. Me da muchísimo gusto que hayan niños aquí. Esto lo debimos aprender desde mucho tiempo antes. Yo lo vine aprendiendo a mis treinta y tantos años, que no son muchos tampoco, pero bueno. Y a lo que voy es a que cuando nosotros escudriñamos en las palabras, encontramos, verdaderamente encontramos un desafío. Un desafío en muchos sentidos. Y uno de ellos es en el significado de una palabra. En el origen, en el significado, en la época en la que se le puso nombre a ese Estado. ¿Quién le puso el nombre? El otro día me ha preguntado a una persona, me dice, ¿quién le puso nombre a Oaxaca, sabrá de Dios? Podemos platicar qué significa Oaxaca y Huachacac y cuál es el nombre completo del Estado, etc. Muchas cosas. Pero el punto al que quiero llegar es que en el caso, por ejemplo, en el caso del libro, nada más trata acerca de 31 Estados y un Distrito Federal. Y son más de cien términos los que se estudian en este libro, o que se plantean en este libro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si son 32 o 31 Estados y un Distrito Federal? ¿Por qué estamos hablando en más de cien términos? Bueno, porque no todos los Estados tienen nada más un solo nombre o una sola acepción. Y yo decía que no soy historiador, que soy mexicano, que soy comunicador, pero cuando empecé a buscar todos estos significados de los nombres, me di cuenta que no todos son historiadores, que no todos son cronistas, que no todos son lingüistas. Ah, hay gente que se ha metido, claro, estudiosos de estos temas, interesados en estos temas, y uno que otro, metiche como yo, que quiso saber qué pasaba con los nombres de México, por supuesto. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El tema es un tema polémico. Y es un tema polémico y quiero hacer referencia, para ir, ahora sí que entrando en el tema, quiero hacer referencia, a ver, yo tengo que pasar la, la, déjame ver, ahí estamos, muchas gracias. En el caso, por ejemplo, de la palabra Chiapas. Chiapas, algunos historiadores, bueno, estudiosos, voy a generalizar en el término estudiosos a todos los que se meten en estos temas, ¿no? Robles Domínguez, Orozco Iberra, Robiosa y demás. Ellos decían que Chiapas quiere decir cerro de la chía, y lo desglosaban con la palabra chía, que es la semilla, no sé si indican la semilla de la chía, y del vocablo apen, que quiere decir río. Entonces, ellos decían que Chiapas significaba cerro de la chía, o río, o agua de la chía. Pero viene Marcos Eberra, mi paisano tabasqueño, y dice, no, les discute a estos señores, raro que en tabasqueño no esté discutiendo, pero bueno, les discute a estos señores y dicen, no, ese término que ustedes están diciendo no es el correcto, el correcto es agua debajo del cerro. Y yo quiero hacer esta referencia porque así como estos términos y como estos estudiosos entran en esa discusión, así hay varias palabras y varios nombres de los estados de la República Mexicana que también se prestan a discusión con otros historiadores. ¿A qué es a lo que voy? A que no propiamente, salvo a alguno que otro estado por ahí, como Aguascalientes, por ejemplo, que bueno, no tienen vuelta de hoja, Aguascalientes se debe a las Aguascalientes que habían en esa zona cuando llegaron los conquistadores y demás. Pero de ahí en adelante hay distintas acepciones al término o a los términos. Hay estados de la República que tienen tres acepciones. En el caso del libro, yo procuré, si encontraba tres acepciones, poner tres. No entré a juzgar si lo que decía un estudioso estaba bien o estaba mal, para nada. Si habían cuatro acepciones, yo puse cuatro. Si habían cinco, puse cinco. Si habían nueve, puse nueve. Si habían setenta, no puse la setenta porque es la palabra México y porque mi trabajo no tenía que ver con setenta, setenta nombres de México, ¿no? O setenta acepciones de la palabra México. Puse algunas, eso sí, por supuesto. Y no por no quererla poner toda, sino porque el objetivo del libro era tratar justamente los 31 estados y un distrito federal. Y por qué esa investigación de conocer el nombre o desentrañar el nombre de nuestro país está en este libro, bueno, está en muchos, ¿no? Pero en este libro es interesantísimo de Gutiérrez Tibón, que se llama Historia del Nombre y de la Fundación de México. Y viene una ilustración ahí, cuando vemos en esta edición, viene una ilustración que ya nos está revelando un poco qué significa el nombre del estado. Entonces, bueno, obviamente en el caso de la palabra México, pues hay muchas discusiones en ese sentido. Y ahorita, más adelante, vamos a estar platicando un poco acerca de la palabra México y voy a leer algunos, algunas de las acepciones que tiene este término. Fíjense ustedes, otra de las palabras, otro de los estados también que entran en discusión a algunos historiadores, es por ejemplo el caso de Yucatán, en donde uno de los historiadores dice que viene del término Uyucatán, que son términos mayas, que quiere decir gargantillas de esposas o las gargantillas de nuestras esposas. Ahorita les explico. Y luego viene Yucalpetén, nombre que los mayas le daban a su país, así le llamaban a esa zona. Digo, no estoy ya ahorita que estamos entrando en el terreno de no juzgar mucho menos, pero en el caso de gargantillas de nuestras esposas, supuestamente hacen referencia a que cuando los españoles llegan a esta zona, le dan obsequios, los indígenas les dan obsequios a los españoles y dentro de esos obsequios les dan las gargantillas de sus esposas. Digo, yo no sé cómo eran las cosas antes, pero si ahorita a alguno de nosotros le ocurre regalar la gargantilla de su esposa a un derreno desconocido, creo que nos va a ir muy mal. Entonces, sin embargo, los españoles, digo los indígenas, se supone que una de las cosas que le regalan son precisamente las gargantillas de nuestras esposas y al escuchar estos términos creen que es el nombre del lugar y así le ponen, supuestamente. Vamos a ver Yucatán más adelante porque es interesante el término de Yucatán. A ver, ayúdenme con el siguiente diapositiva. El origen de las palabras es muy importante, el origen lingüístico de las palabras es muy importante también y no quiero meter en profundidades, por supuesto, pero a lo que voy es que muchas de las palabras de nuestros estados, los nombres de nuestros estados de la República Mexicana tienen que ver con términos prehispánicos. Obvio, hay muchos otros que tienen que ver con las toponimias españolas. Y ahorita es a la siguiente diapositiva que quiero pasar, porque cuando llegan los españoles por estos rumbos, evidentemente traían los nombres de las ciudades en las que ellos habían vivido o las ciudades que ellos conocían. Y también le ponen a muchos de los estados de la República Mexicana, le ponen las topolíneas o le ponen los nombres de esas ciudades españolas. Algo interesante, por ejemplo, en el caso de las palabras indígenas es que, dentro de lo que estuvimos estudiando, es que la lengua más usada en los nombres para ponerle nombre a los estados de la República es el náhuatl. Sin embargo, bueno, pues también hay, por supuesto, algunas otras lenguas que también le dan nombre. También vemos, me gustaría que nos regresáramos tantito porque, una más, ven ustedes, por ejemplo, que ahí hay un término vasco y también hay algo de latín dentro de los nombres, dentro del origen lingüístico de los nombres de México. Dicen por ahí que cuando llegó Hernán Cortés a estas zonas, bueno, no a estas, a las de allá de Baja California, ¿no? Llegó por La Paz, más o menos. Y resulta que, ¿hay alguien de aquí, de esos frutos de Baja California? ¿No? ¿No hay nadie de Baja California? Bueno, pues esperamos que los amigos que nos están viendo por internet se hayan varios. Pero bueno, resulta que cuando Cortés llega por estos lugares, desembarcan en esa zona de La Paz y demás, en donde, bueno, de un lado está el mar, del otro lado está el desierto, ¿no? Esa geográfica es hermosísima, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es lo opuesto que es el paisaje, ¿no? En ese caso. Y cuando Hernán Cortés llega a esta zona, dicen, así habrá estado el asunto, que dijo, en palabras más, palabras menos, dijo cálida formax, que quiere decir que calor. Y eso lo oyeron algunos de los soldados que iban con él y dijeron, bueno, pues aquí se puede llamar California. Esa es una de las acepciones que se dice que tiene la palabra California. Hay otras versiones, insisto, que hablan inclusive de un libro de aventuras, de caballerescos y todo esto, en donde había o hacían referencia a una amazona a la que se le llamaba California. Y que también por eso era un libro que leían muchos los españoles. Andaban leyendo libros de aventuras y las aventuras eran las que ellos andaban naciendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que justamente el nombre de ese personaje del libro es el que usan para ponerle, esa es otra versión, para ponerle nombre a California. En el caso de las toponimias españolas, quiero hacer el, ahora sí, este es el término vasco que les hablaba yo hace un momento, porque resulta que Francisco Libarra, que es el conquistador de todas estas zonas, él había nacido en un poblado cerca de la villa de Durango, allá en la provincia de Vizcaya, en España. Y cuando llega a estos lugares, igual no eran tan exactos, ¿verdad? Por supuesto, pero imagínense ustedes, los españoles, los conquistadores, después de semanas o de meses en el mar y demás, llegar a estas zonas, pues buscas también un poco la ignoranza, ¿no? El cobijo de tu tierra y demás, o de algo que se le parezca. Entonces, el nombre de Durango se lo pone justamente, o se lo pone Francisco Libarra, haciendo referencia justamente a esta villa de Durango allá en la provincia de Vizcaya, en España. Y bueno, ahí no terminé el asunto, bueno, le puso Durango, pero ¿qué significa Durango? En el caso de la palabra Durango, vemos que significa más allá del agua, vega entre alturas o vega extensa. Y Gutiérrez Tibón, que es otro estudioso de todos estos temas, él hace referencia a que, perdón, Gutiérrez Tibón es el que dice que es vega entre alturas o vega extensa y el nombre de más allá del agua, es decir, un lugar montañoso con agua y dice tierra plana y fértil limitada por elevaciones, es decir, montañas. Entonces, esta es una parte muy importante porque vemos que lo que reflejan algunos de los nombres de México es justamente la geografía de los lugares, ¿sí? La geografía de los lugares es algo que lo vemos constantemente repetido en distintos nombres de México. Ahorita vamos a ver un poco esa parte de la geografía. En el caso de Nuevo León, bueno, pues obviamente es uno de los términos también, lo de los topónimos españoles que se aplican en la Nueva España y era o hacía referencia al Nuevo Reino de León. Quiero leer textualmente lo que cita la Enciclopedia Universal Ilustrada, que es de donde me apoyé para hacer esto, y cómo describen el Reino de León en España. Y dice, cimas cubiertas de nieve, bueno, aquí tampoco tenemos mucha nieve, pero digo, a lo que voy es a ese si la tenemos, vegetación silvestre y grandiosa de hallas, robles y encinos, frígidas y copiosas fuentes, valles escondidos e imponentes desfiladeros. Entonces, bueno, buscando esta semejanza geográfica otra vez, volvemos a esto, le ponen a Nuevo León, Nuevo León, Nuevo Reino de León, que luego más adelante se cambia. Bueno, el punto es de que hay muchas ciudades y algunos estados de la República Mexicana que deben su nombre a las toponimias españolas. Nueva Vizcaya o Santander, Nueva Galicia, Villa de Salamanca, de Bacalar, que fue, que es de Casaya, de Fadrique, de Guzmán, de los Infantes, etc. Entonces, este es otro de los orígenes que tienen los nombres de México, justamente, las toponimias españolas. Ahora vámonos al significado. ¿A qué hacen referencia los nombres de México? Aquí puse algunos temas, nada más, o bueno, los más representativos. La flora, la fauna, la gastronomía, la religión, las leyendas, la climatología, en fin. Hay varios temas o muchos temas que le dan el nombre o los nombres a los distintos estados de la República. Ahora, hay estados que su nombre puede ser o puede estar relacionado con la flora, pero que otra versión lo relaciona con la fauna, u otra versión lo relaciona, a lo mejor con una cuestión religiosa o con algo gastronómico, etc. Entonces, a lo que voy, esta parte de la variedad de versiones que puede tener un estado de la República, en cuanto al significado que tiene, es justamente lo que le da esa enorme riqueza a un tema como estos. Me preguntaba hace un momento, una compañera me decía, bueno, ¿cuánto te llevó a investigar o hacer este libro de más de 100 términos? Y bueno, yo investigué lo que son los nombres de los estados de la República, nada más. No me metí en las capitales, ni mucho menos, en los más de 2.400 municipios que tiene este país. Y me llevó dos años hacerlo. Bueno, no me dedico 100% a esto, por supuesto. A lo mejor si me hubiera dedicado 100% y me hubiera terminado en unos 6 meses. Pero el punto al que quiero llegar es, el tema es un tema muy vasto. Muy, muy vasto. Y hay muchas versiones, yo puse las que encontré en el caso de este libro, pero hay muchos estudiosos, insisto, que se aventuran a darle una interpretación y a ligar el nombre de los estados con distintos temas. Por eso, no puedo encasillar un solo término o el significado de un estado de la República, no lo puedo encasillar nada más en un determinado tema o en un determinado origen. En algunos casos, como en el caso de Chihuahua o como en el caso de Tabasco, hay dos vertientes. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, una es Nahuatl y la otra es Maya. Y ahí desglosan, o sea, desglosan los nombres que tienen un origen maya y los que tienen un origen náhuatl. En el caso de Chihuahua, lo mismo. Entonces, esa variedad y esa enorme cantidad de posibilidades que tienen los nombres es justamente lo que, insisto, lo que le da la enorme riqueza a este tema de los nombres de México. Siguiente, por favor. Vamos a... Bueno, creo que el siguiente es la flora. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Bueno. Voy a platicar acerca de la flora. Algunos de los ejemplos de estados que tienen que ver con su flora. Y en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, el término viene de huasiacac, que es náhuatl y que significa en la nariz de los... La siguiente, la siguiente, por favor. Bueno, explicando un poquito esta, así, grosso modo, puse la cantidad de estados de la república que hacen referencia a la flora, a la geografía, a los héroes, a la religión, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ustedes ver, muchos hacen referencia a la flora, a la geografía, a los héroes. El medio ambiente impacta, por supuesto, no, sí impacta a todos, pero el medio ambiente influyó mucho en los conquistadores y en los indígenas también para poner el nombre a sus estados. Fíjense la importancia que tiene la naturaleza para ubicar un determinado lugar o para nombrar un determinado lugar. Y en el caso de Oaxaca, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Oaxaca, es un término náhuatl y viene de huaxiaclac, que significa en la nariz de los huajes. Los huajes son como una... ¿Hay alguien de aquí de Oaxaca? Igual, para que nos los explique mejor. ¿Usted es de Oaxaca? Sí, los huajes. ¿Nos puede decir cómo son los huajes? ¿Nos puede decir cómo son los huajes? ¿Es un árbol? ¿Es un árbol? Exactamente. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias. Bueno, sí, es como una especie de vaina que tiene granitos, que tiene como semillitas, como frijolitos, y la gente simplemente abre la vaina y se come la vaina. Entonces, así de sencillo. Esa fruta le dio el nombre al estado. La otra raíz etimológica es yaguada, que es zapoteco, bueno, más o menos, yo no sé zapoteco, disculpenme los que hablan zapoteco, no lo supe pronunciar a lo mejor correctamente, pero el punto es ese. Enfrente de los huajes, quiere decir. Y al extremo de los huajes. Al fin y al cabo, huajes, en el buen sentido de la palabra. El punto es que la fruta es la que le da justamente el nombre al estado. Voy a seguir con la flora. Y en el caso de... ¿Alguien de Sinaloa, por favor, que le meten la mano? ¿No hay nadie de Sinaloa? ¿No? ¿Alguien de ustedes que conozca las pitayas? Aunque no sea de Sinaloa. ¿Las pitayas? Hay tan poquitos que conocen la pitaya, no puede ser. ¿Sí? ¿Tú sí conoces la pitaya, Carla? ¿Sí? ¿Conocen la pitaya? Muy bien. Ándale, esa es la... Bueno, arriba están los huajes y acá está la pitaya, ¿no? Entonces, la pitaya, que por cierto, de lo que se han perdido, ¿eh? Ahí la venden en las tiendas de autoservicio, la venden para que la fuera. Es una fruta muy rica, muy sabrosa y justamente es la que le da el nombre a Sinaloa. Viene de una palabra caíta, sin o sina, que quiere decir pitaya, y lobol, caíta, es una voz caíta y que significa redonda. Es decir, sin o sina, pitaya, lobol, redonda, pitaya, redonda. Es lo que significa Sinaloa. Bueno, hay otra acepción, pero que también hace referencia a la flora del hogar y es Sinaloa, que en este caso es del náhuatl, y significa lugar de pitayas en el agua. Volvemos a las pitayas también, ¿verdad? Bueno, México también, México tiene muchos temas. En el caso de la palabra México, se relaciona con muchos temas, se relaciona con luna, con centro, con ombligo, con liebre, con maguey, con muchos, muchos temas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de la palabra México, en la segunda hora de la conferencia. Historia general de las cosas de Nueva España, dice que la palabra original era mesicli, que era el nombre del caudillo que trajo al pueblo mexica a esas tierras. En el caso de Campeche, por ejemplo, la palabra viene del maya Campeche o Aquimpeche. ¿Qué quiere decir Campeche? Quiere decir culebra y pech, garrapata. Eso quiere decir lugar de serpientes y garrapatas. Es lo que quiere decir la palabra. ¿Por qué se le viene? No entiendo. A lo mejor estaban haciendo referencia a la fauna del lugar. Unos dicen que era la fauna del lugar, porque había muchas serpientes y garrapatas. Y otros dicen que porque había templos con ídolos o con figuras que tenían representados, inclusive que había un personaje que tenía una insignia de una serpiente y arriba de la serpiente una garrapata. Entonces, eso es lo que dicen que significa Campeche. Serpiente, garrapata o lugar de serpientes y garrapatas. Esto, por favor, que no los desaliente para no ir a Campeche, porque es un lugar hermosísimo al que pone el día que quiera. Bueno, Guanajuato, en el caso de Guanajuato, Guanajuato viene, este es un término tarasco, y viene de cuanas, rana, y guato, lugar, lugar de ranas, o lugar montañoso de ranas, cerro en forma de ranas, o piedras en forma de ranas. Igual que Oaxaca, aquí las ranas. Y en otros lados, las cuidadas. Si se dan cuenta ustedes, la palabra origen puede variar, puede ser diferente, pero hace relación a un determinado tema. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, dos términos hacen referencia a la vitalla. En el caso de Guanajuato, otros términos hacen referencia a las ranas. Pero los elementos fundamentales para darle un significado a la palabra son los cerros, las piedras y las ranas. Entonces, bueno, como las acomoden, pero al fin y al cabo, lo que nos refleja o lo que nos proyecta o nos proyectan estos tres elementos es que era un lugar con cerros y con ranas. Y estoy viendo, la verdad, no es por nada, pero se habla de ranas gigantes, ¿no? Y estoy viendo algunas fotografías de algunos ranas gigantes y en mi vida había visto ranas tan gigantes, ¿eh? Verdaderamente grandes. Entonces, digo, las puede uno agarrar con las manos, no haciendo referencia a que una leyenda cuenta que eran ranas gigantes que se convirtieron en cerros, ¿no? Esas eran gigantes. Entonces, bueno, en el caso de Michoacán, por ejemplo, Michoacán es Michoacán o Mechoacán y es del náhuatl y significa lugar de pescadores o donde abundan los peces. Hay otro término que es tarasco, el primero que les decía era náhuatl y este es tarasco, y es michmacuán, lugar junto al agua. Los elementos son los mismos, son peces, son agua, son pescadores y hacen la referencia, por supuesto, o estos tres elementos hacen referencia a esa zona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el caso de la religión, fíjense ustedes que esta parte de la religión es muy importante porque, aunque en el estudio que yo hice, algunos de los nombres de los estados de la República no hacen una referencia concreta en cuanto a un nombre específico. Bueno, en el caso de Tamaulipas, sí. Me refiero a una cuestión religiosa, y en el caso de Greta Cruz también, ahorita los explico. Hay muchas fundaciones, y más adelante vamos a ver el caso de Sonora, que también conllevan algo religioso. Hay un tema religioso que subyace en el nombre del Estado de la República Mexicana. Entonces, evidentemente, dentro de los conquistadores o en el grupo de conquistadores que venían, venían los evangelizadores, y fundaron muchas misiones en México que justamente tenían esa misión valga de evangelizar a los indígenas de estas tierras. Tamaulipas, le quise poner ahí que tiene nueve acepciones, para que ustedes vean cómo justamente algunos de los estados de la República Mexicana llegan a tener tantas explicaciones de su nombre. Y uno de ellos es el caso de Tamaulipas. Tomé algunos, nada más algunos que tienen que ver con la cuestión religiosa, y me voy a abocar, por ejemplo, al de abajo. Es tan, lugar, ol, zar, pan, mu, o mucho, y lugar donde se reza mucho. Esto hacía referencia justamente a la misión evangelizadora de la Tamaulipas, fundada por don Andrés de Olmos en 1544. Las misiones estas que estamos comentando. Joaquín Meade, esto no está aquí en esta presentación, pero quiero agregarlo. Joaquín Meade habla del término de lugar de Montes Altos, de Olives, de Olivos, Pueblo de Olivas y demás. Veracruz, Veracruz, cuando llegan los españoles a esta zona, bueno, a la zona de Veracruz sigo con esta zona, pero bueno, me refiero a México, a todo nuestro territorio prehispánico. Cuando llega Hernán Cortés a la zona de Veracruz, llegan el jueves santo, entonces decide sabiamente no desembarcar. Imagínense ustedes cómo sería el panorama de la costa veracruzana a medianoche. Entonces, bueno, por mera precaución, se quedaron los españoles en sus barcos y al día siguiente desembarcaron. El día que ellos desembarcan era el día Viernes Santo, que era el día de la verdadera cruz, como decían ellos, el día de la Veracruz. Y es ahí donde fundan la Villa Rica de la Veracruz. Ahora vamos a retomar el tema de Veracruz, porque también es importante hablar de que el nombre oficial del Estado no nada más es Veracruz. Y bueno, el desembarco lo hacen un 22 de abril del 1519. Me paso a la geografía, y en el caso de la geografía, por ejemplo, Aguascalientes, ya lo habíamos platicado hace ratito, se debe las aguas termales a la vera de un río que llevaba agua todo el año. Se dice que algunas de estos, alguien de Aguascalientes allí, o alguien que se haya ido a bañar a las aguas termales de Aguascalientes, dicen que tienen 38 grados. ¿Usted? ¿Sí? ¿A cuál? Platíquenos. Ojo de agua caliente. Ojo de agua caliente. Muy bien. Son balnearios muy relajantes, ¿no? Y muy padres, digo, para el que tiene el valor de meterse un agua de 38 grados. Jalisco, en el caso de Jalisco, por ejemplo, Aguascalientes, es muy claro el significado o el tema que hace relación a la palabra Aguascalientes. En el caso de Jalisco, la palabra viene de xalisco, que es náhuatl, xayi, que quiere decir arena, o ixtli, o ixtco, que quiere decir extensión o superficie de arena, por lo cual Jalisco significaría sobre la arena, extensión o región arenosa, o superficie de arena. ¿Sí? Bueno, nos vamos en el caso de Colima, y es náhuatl también, y hace referencia al término koji, salud, al término koji, arma, cerro, volcán o abuelo. Hay una parte bien romántica en los nombres de los estados. Dije romántica y varios voltearon a ver. Ahora sí se va a poner interesante el tema. Oigan, no, lo que pasa es que las leyendas, y en el caso, por ejemplo, de estas figuras que nos hacen ver con algunas palabras, en el caso cuando hablamos del volcán o del abuelo, pues un volcán nevado parece un abuelito con canas, ¿no? Digo, igual y no, pero con mucha imaginación, igual es. El punto es que koji quiere decir arma, cerro, volcán o abuelo, y maí, mano, lugar, dominio o gobierno. Entonces, Colima vendría siendo lugar conquistado por nuestros abuelos, lo que conquistaron nuestros abuelos, o lugar donde domina el dios viejo o dios del fuego. Hablamos de un volcán, un dios del fuego o un dios viejo. Vamos a entrar al término de las deformaciones lingüísticas, por favor. Y aquí rápidamente voy a platicar estos términos, porque me quiero ir a la palabra México, platicarlo un poquito. Y si me gustaría, ¿alguien que me pueda decir qué hora son? En tiempo 8 o 10. Bueno, entonces ya vamos a entrar al plato fuerte que es la palabra México. Muy bien, en el caso de Querétaro, por ejemplo, es el único estado de la República que hace referencia a un deporte. Porque algunos dicen que viene de Andamaxey o Damaxey, que significa el mayor o el gran juego de pelotas. Pero resulta que aquí hay una situación que se dio, como se dio en Querétaro, en Oaxaca, en Sonora y en Yucatán, en donde ya fueran los españoles o ya fueran los indígenas, como no tenían la habilidad fonética de pronunciar ciertos idiomas o lenguas, pues ellos le componían, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, los españoles, en el caso de Querétaro, ellos no podían pronunciar Querenda. Y entonces fue mutando el término hasta quedar en Querétaro. En el caso de Oaxaca, don Hernán Cortés, don Pedro de Alvarado y Francisco de Orozco, en Paz Descanse, no podían pronunciar algunas palabras indígenas y entre ellas, por supuesto, no podían pronunciar la palabra huaxiaca. Y bueno, fueron acomodando el término a como ellos lo pudieran pronunciar y entonces queda en Oaxaca. Luego viene Sonora, hace ratito les platicaba que en este caso lo quise clasificar dentro de la parte de formación lingüística porque es justamente lo que le da el origen, aunque hay una relación totalmente con una cuestión religiosa. Y esto se debe a que cuando los conquistadores y en particular Diego de Guzmán, que es quien entra por todas estas zonas con sus huestes y demás, llega al río Yaqui, él, que fue un 7 de octubre, ese 7 de octubre se celebraba el Día de Nuestra Señora del Rosario. Y los indígenas no podían pronunciar Señora, la ñ no la podían pronunciar. Entonces decían Senora, el término fue mutando hasta quedar en Sonora. Otra versión dice que no fue Diego de Guzmán, o que no fueron las huestes de Diego de Guzmán a los que les pasó esto, sino que fue Alvaro Núñez Cabeza de Baca. Le pasó lo mismo, nada más que la Virgen cambiaba, era Nuestra Señora de las Angustias, pero le pasó exactamente lo mismo a los indígenas, no podían pronunciar el término. Y de ahí le bajo al término Yucatán. Resulta que cuando los españoles llegan a toda esta zona, Cabo Catochi, las mujeres, Cancún, esos sí los conocen, levanten la mano, ¿quién sí los conocen? Pues sí, claro, por supuesto. Entonces, el punto al que quiero llegar es que cuando ellos llegan también a esa zona, fueron los descubridores de la zona turística de todos esos lugares, ellos evidentemente querían saber dónde estaban. Entonces, los rodearon los cayucos, dicen en mi tierra, son como, no son balsas, son como barquitos, no sé decirlo así, cayucos, lanchas, canoas, rodean a los españoles, bueno, evidentemente había muchos más indígenas que españoles, por supuesto, lo rodean, y los españoles en una pregunta lógica y evidente, le preguntan a los indígenas, ¿dónde estamos? Levanten la mano aquellos de ustedes que le harían exactamente la misma pregunta a los indígenas. Levantenla, por favor, levantenla. Pues es lógico, imaginen ustedes, después de dos, tres meses, y luego qué colón, había dicho que iba a ir a las indias y llegó quien sabe a dónde, pues obviamente los señores querían saber. Y les preguntaron, ¿dónde estamos? Y los indígenas les contestaban en una palabra maya, más menos, les contestaron, la voy a pronunciar como se escribe, es siután, o siután. Entonces, los españoles nunca habían oído ese término, y dijeron, ah, pues aquí es Yucatán. Y le dijeron, Yucatán. Lo que los indígenas querían decirle a los españoles es, no te entiendo. Que es lógico también que les contesten eso. Entonces, bueno, a esta situación, vamos a ponerlo en esos términos eufemísticos, a esta situación se debe que el Estado de Yucatán se deba, digo, tenga ese nombre. ¿Alguien de Yucatán, por favor? No, nadie de Yucatán. Válgame. A ver, ¿de dónde hay equipa? No andan preguntando tanto. ¿Estados de la República que estén representados aquí en el público? Por favor. ¿Dónde regia? Salió a la regia inmediatamente, por supuesto. ¿Cuahuila? Ah, ahorita hablamos de Cuahuila, ¿eh? No se lo equivoco. ¿San Luis Potosí, de dónde más? Tamaulipas. ¿Tamaulipas? Sonora. Sonora. ¿Usted ya había oído la versión esta de Sonora? ¿No? Ah, me da muchísimo gusto. Digo, igual y si no está de acuerdo, pues igual alguien me lo dice, ¿no? Pues si tiene otra versión, me la dice, pues para la segunda edición de mi libro, ahí la agregamos. Querétaro. Querétaro. Perfecto. Ah, mira, ya hablamos de Querétaro. Chihuahua. Chihuahua. Ah, oye, ¿por qué los de Chihuahua, si su Estado empieza con CH, siempre dicen Chihuahua? Son los primeros que deberían decir Chihuahua, no Chihuahua. Pero, es más, aprovecho esa coyuntura para decirles que se debe a que el término de Chihuahua o de Chihuahua viene precisamente de una palabra que es con X, que empieza con X. Entonces se pronuncia Chihuahua. Sí, Chihuahua. Digo, se pronunciaba. Bueno, la siguen pronunciando. Pero bueno, ¿algún otro Estado que me haya faltado? Durango. ¿Veracruz? Guerrero. ¿Guerrero? Durango. Durango, ya hablamos de Durango, ¿verdad? Guanajuato. Guanajuato, ya hablamos de Guanajuato. Estoy viendo a ver cuáles me faltan. ¿Alguien más? Señora. México. México. Ahorita vamos a hablar de México. Digo, si nos da tiempo en la segunda hora, pero... ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, más o menos los que están aquí representados ya hemos hablado de sus Estados, ¿no? Entonces no se pueden quitar. Muy bien, vamos a irnos a la siguiente. Estados y sus héroes. Esta es una parte muy importante. No me voy a meter en decirles la biografía de cada uno de esos personajes, porque yo ya hice parte de la tarea, el resto les toca a ustedes. Entonces, es bien importante conocer al personaje y conocer que algunos estados de la República Mexicana tienen como Coahuila. ¿Qué opinión de que usted me dice que era de Coahuila, verdad? Muy bien. Coahuila, el nombre de Coahuila es Coahuila de Zaragoza. Obviamente, por don Ignacio Zaragoza. ¿Sí? Fíjense ustedes una cosa. Zaragoza es el único héroe que su nombre lo llevan dos estados de la República Mexicana. ¿Quién me puede decir cuál es el segundo? ¿El primero es Coahuila y el segundo? Puebla. Puebla. ¡Amén, eh! ¡Qué bueno! Bueno, déjenme decirles que hay algunos estados de la República en donde su nombre va ligado con el de un personaje. ¿Sí? Bueno, están los evidentes, ¿no? Como es Hidalgo, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, etc. Pero hay otros como son Coahuila de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, Oaxaca de Juárez, Michoacán de Ocampo, Tlaxcala de Jicotén, Querétaro, de Arteaga, Veracruz, Llave. Y otros como Nayarit y Colima y Tabasco, inclusive, que Nayar o Nayarit hace referencia al rey Nayar, Colima hace referencia a Colimotl y Tlaxcala. O, bueno, déjenme les voy a decir, para que también, así como andaba yo criticando, digo, no criticando, estaba yo platicando con los de Chihuahua, pero cuando dicen que los tabasqueños hablamos así, que nos comemos las, o cambiamos las heces por las jotas, hay una explicación. Entonces, porque había personajes a los que se les llamaban Tabaco, ¿sí? Entonces, por eso a veces hay que decir, pe, el agarro, entonces a lo mejor por eso no. Pero el punto al que quiero llegar es que ese, algunos historiadores dicen que se debe a un personaje, ¿sí? Y otros dicen que no era un personaje, que eran los que gobernaban la zona. Y otros dicen que no, que era la zona. Entonces, pues eso decía yo, que hay que seguir estudiando el término Tabasco, ¿no? Porque hay muchas cosas que averiguar. Pero el punto es que hace relación, en un momento dado, estaría haciendo relación a un personaje. Díganme usted, ¿sí? Ya se cansó, ya me falta un muestro, dice el compló. El compló. Bueno, ahí le falta la jota al final, no está terminando. Hay que ponerle la jota, digo, para ir de acuerdo a los términos lingüísticos, que en el caso de Tabasco hacen referencia a las raíces mayas y a las raíces náhuatl también. Bueno, en el caso, les digo, en el caso de los estados, tiene que ver mucho con los héroes de los estados. Esta es una parte muy importante porque a veces conocemos el término Veracruz, pero no sabemos quién es Ignacio de la Llave. Conocemos a Michoacán, pero no sabemos quién es Ocampo. No, Michoacán, Dio Campo, Querétaro de Arteaga, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte también es muy importante y, por supuesto, viene en mi libro. Pero bueno, déjenme decirles, para entrar ya en la recta final de la palabra México, y aquí sí me voy a apoyar mucho de este libro de Gutiérrez Tibón, porque quiero leerles tal cual algunas de las acepciones que tiene la palabra México. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Alejandro, por favor? Lo que yo quiera. Perfecto. Me queda claro. Bueno, no, no, ya vamos terminando. Bueno, el punto aquí es que, obviamente, la palabra México tiene muchísimas acepciones y algunas igual justificadas, a lo mejor otras no tan justificadas, pero a lo que voy es que el estudio de todas estas palabras y los orígenes de estas palabras nos dejan ver una serie de elementos, muchos elementos, que nos reflejan la geografía, la mitología, la religión, etcétera, etcétera. Resulta que cuando los aztecas salen de Aztlán, Huitzilopochtli fue quien los sacó de Aztlán, fue y les dijo que se salieran. Estaban muy cómodos ellos viviendo allá en Aztlán, pues cualquiera era un paraíso, según lo platican algunas crónicas. Les dijo que salieran de Aztlán y que fueran en busca de un águila sobre un opal y devorando a una serpiente. Y bueno, hay crónicas que dicen que fueron 80 años, otros que fueron 100, otros que fueron no sé qué tantos, pero fueron muchos años. El punto es que en esa migración de Aztlán, los aztecas dejaron de llamarse aztecas para adoptar el nombre de Huitzilopochtli, pero el otro nombre de Huitzilopochtli, Huitzilopochtli se llamaba Mesitli o Mexitim, le decían también. Entonces, Huitzilopochtli decide cambiarles el nombre, porque aparte ya no tenía caso el nombre, porque era una palabra que tenía que ver con Aztlán, obviamente. Entonces, a la hora de que ya no están en Aztlán, pues dejen de ser aztecas y ahora van a ser mexicas. Déjenme leerles algunas de las excepciones. Quería leerles y quería encontrar mis lentes, pero no se dejan, ya las encontré. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de Cortés, él decía que México significa en el país de los coloas. Fray Servando Teresa de Mier dice que significa, o que viene de la palabra Mexi, ungido o Cristo. De Bicicli, literalmente, y esta acepción la dice Javier Rondero, él dice literalmente el que mata con flecha de obsidiana, es decir, el señor de la muerte y de la guerra. Luego, otro término que lo propone del paso y troncoso dice Mesicli, abuela del maguey. Y luego viene de Mesicli, fíjense ustedes cómo la palabra Mesicli, es muy común en este caso. Luego viene del paso y troncoso y dice abuela del maguey, luego viene Saugún, dice Mesicli, liebre del maguey. Aquí hay una parte importante. Saugún dice que cuando Witzilopochtli nace, le ponen el nombre, porque él desglosa la palabra Mesicli, en dos, Mesi, Mes o Medli, y Sipli, que significa liebre. Entonces, él dice que cuando nace Witzilopochtli, le ponen el nombre de Sipli, que quiere decir liebre. Pero que en los primeros años, ¿por qué se quedaron tan callados? Les preguntan, ¿cómo qué? En los primeros años de Witzilopochtli, siendo un niño, obviamente no sé hasta qué edad, por supuesto, pero siendo un niño, usaron una gran penca de maguey como cuna para poner al bebé. Ese bebé se llamaba Sipli, que quiere decir liebre. Pero en el momento que usas la penca de maguey para poner al bebé, la penca era Medli. Entonces, Saugún dice que el término de Mesicli quiere decir liebre del maguey, que es el nombre con el que habían, o el nombre que le habían puesto a Witzilopochtli cuando nace y la referencia a esos años o meses, no sé, que estuvo en una penca de maguey. Más adelante vamos a retomar este tema o esta palabra justamente para platicar de la palabra México. De ahí viene lugar en el ombligo del maguey. Esta es otra palabra que se encuentra mucho en el término México, ombligo. Y el ombligo, no tanto así como el ombligo, sino como un centro. Lugar de liebres que corren entre magueyes, decía Bayron McAfee. En los mezquites, decía mi paisano Francisco J. Santa María. Lugar del dios Mexitín, dice Orozco Iberro. Ciudad de la luna, dice Diego José Abad. Lugar de la luna, la luna, es otro elemento justamente que le da nombre a México. En el cerro de la luna, Antonio del Rincón, lugar de los hijos de la luna, Cristóbal del Castillo, en el centro del lago de la luna, Alfonso Caso, y en el ombligo de la luna, que es el que propone Gutiérrez Timo. Resulta que cuando los mexicas llegan o encuentran aquel lugar en donde ven la señal que Vilsilopospi les había dado, que era justamente el lugar en donde habían tirado el corazón de Copil. Copil, y digo no es chisme, es parte de la historia, pero Copil había tenido una bronca muy seria con Vilsilopospi, que era su tío, y lo reta porque Vilsilopospi había abandonado a su hermana y Marinald Xochitl, que era la mamá de Copil. Entonces Copil va y reta al tío, pero bueno, pues el tío, pues era el tío, y resulta que el tío mata a Copil, le saca el corazón y le pide a un sacerdote que lo tire en el agobiotesco. Y en el lugar en donde cae el corazón de Copil, tiempo después es justamente el lugar de donde nace un nopal. Coincidentalmente, el nopal justamente que era la señal o que iba a ser parte de la señal que les había dado Vilsilopospi para fundar su gran ciudad. Tiempo después, y digo tiempo después porque no puedo precisar cuántos años después pasaron para que sucediera eso, ¿sí? Y cómo salió de un corazón un nopal, tampoco me lo pregunto, pero el punto es que encuentran al águila sobre el nopal devorando a la serpiente. Y el lugar en donde encuentran al águila sobre el nopal devorando a la serpiente era según los indígenas la zona de lagos de Texcoco tenía la forma de un conejo. Y el lugar en donde encuentran aquella señal era justamente el ombligo o el centro del conejo. Pero conejo hace referencia a la luna. Entonces, por eso hay estudiosos que dicen no quiere decir en el ombligo del conejo, quiere decir en el ombligo de la luna. Y otros dicen no, quiere decir en el centro de la luna, cual ombligo. Entonces, el punto al que yo quiero llegar es que esta parte entre mitología, entre historia, la fundación del México Tenochtitlán, el encontrar el escudo o bueno, lo que viene siendo parte de nuestro escudo y demás, es justamente los elementos que enriquecen el nombre. Quiero mostrarles un video, tenemos por ahí el video, me puedes hacer el favor de... No sé si con estas luces se puede ver bien o las bajamos igual y vamos a reproducir dos videos juntos, este que es el del significado de México, por favor, y luego vamos a reproducir otro que es el del escudo nacional. Así más o menos bien, ven bien la pantalla, todos, ¿sí? A ver, por favor, reproducimos el significado de México, por favor. y luego, por favor. ¡Gracias! 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 Nuestro escudo nacional es uno de nuestros símbolos patos junto con el himno y nuestra batalla. Tiene nueve elementos, un águila del tipo crisaetos con las alas ligeramente abiertas en señal de combate posadas sobre un nopal florido devorando a una serpina. Este nopal nace de una peña, una peña que se encuentra ubicada en una figura azul que representa el lago del expo. Debajo de esta composición hay dos ramas, una del sino frente al águila y una del aurelio del lado opuesto. Ambas representan el triunfo de la victoria y están unidas por el estón republicano que tiene los colores de nuestra enseña nacional verbo blanco y fórum. En algunas ocasiones se agrega un décimo elemento en la parte superior es el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicano. El origen del restructuro nacional es dado desde el año de 1325 cuando los astellas encontraron la señal que subió su siloporte en la salida de la tierra, aquella águila sobre el nopal devorando una serpina. Una poderosa señal que representaba el lugar justo donde deberían juntar su madrugación. Nuestro escudo nacional es uno de nuestros símbolos padre. Ándale ya, repito, pasamos la siguiente. Digo, tampoco se trata de que se lo memoricen, ¿verdad? Este fue el del estudo nacional como lo pudieron ustedes ver y ahorita esta cápsula que vamos a pasar, esta es una serie de cápsulas que hicimos en la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística acerca de 400 años de la historia de México con distintos compañeros historiadores en donde, a la hora que la tengas correlada, yo nada más estoy platicando un poquito de todo el antecedente de estas cápsulas, se llamaban Voces del Bicentenario que fueron más de 75 cápsulas y la de Adolfo Rodríguez aquí fue nuestro productor y le agradezco infinitamente toda la paciencia y el apoyo que nos tuvo para producir estas cápsulas con muchos miembros de la Sociedad de Historiadores que grababan distintas etapas de la historia de nuestro país en cápsulas de 2, 3 minutos más o menos de esta duración y que explicaban justamente las distintas etapas de la historia de México en estas cápsulas más de 400 años de historia en el Bicentenario entonces bueno ahí hay un trabajo muy bien documentado muy bien hecho la verdad y bueno pues parte de eso es lo que les estamos mostrando tenemos el segundo o mejor hecho el primero bueno en lo que ahí está es uno que que dice significado de México significado abreviado de México ese es Tabasco es la laguna de las ilusiones digo nada que ver con lo que estamos platicando ahorita pero para que también la conozcan bueno en lo que nos ponen en el video quería cerrar con esta con esta frase pero bueno cerraremos a lo mejor en un momento con el video si ya está listo hay otro hay otro que dice SDO México lo reproducimos hace ratito lo probamos ahí como ¿por qué nos llamamos Mesa Cáñez? ¿quién nos puso ese nombre? ¿cuál es el origen y el significado de la palabra México? encontrar una respuesta a estas incógnitas no ha sido nada fácil por esta razón se tienen registradas más de 70 acepciones al término relacionadas con agua luna ombligo conejo en fin lo cierto es que sus orígenes están vinculados a la historia del pueblo azteca que vivían en Aztlán lugar de gaza de inmensurable riqueza natural donde se levantaban luposos templos y palacios Winsiloposti dios de la guerra y el sol les pidió que salieran de ese lugar y buscaran un lugar nuevo donde fundarían una ciudad señora de toda la tierra dicho lugar lo reconocerían porque en él encontrarían una poderosa señal un águila sobre un opal devorando a una serpiente otro nombre de Winsiloposti era Mexitli quien decidió cambiarle el nombre a los aztecas por uno derivado del suyo los nombró Mexitín los que pertenecen a Mexitli fundada la ciudad de Tenochtitlán cambiarían el nombre por el de Mexicas del cual tomaríamos el nombre de mexicanos cuenta la leyenda que Copil sobrino de Winsiloposti tuvo una pelea con este quien le arrancó el corazón y mandó arrojarlo al lago de Texcoco transformándose en un opal donde tiempo después los aztecas encontrarían al águila posada devorando a la serpiente se cree que el lago de Texcoco tiene la forma de un conejo animal que para los aztecas es un referente de la luna y que el lugar donde encontramos el símbolo indicado por Winsiloposti era precisamente el ombligo de aquel conejo es decir donde nace nuestro escudo nacional también nace el significado del nombre de nuestro país que sería en el ombligo de la luna refiriéndose a un lugar donde el pueblo mexica encontró la señal donde fundarían su nueva muy bien ahora si les encargo un poquito de luz ya para terminar nada más voy a leer esta cita textual del maestro Enrique Florescano a ti me agradezco infinitamente me haya prologado este libro de nombres de México y él en su libro La bandera mexicana él reproduce un fragmento del Códice Ramírez que hace alusión a la representación de los mexicas y dice en este lugar del tunal está nuestra bienaventuranza quietud y descanso aquí en Tenochtitlan ha de ser engrandecido y ensalzado el nombre de la nación mexicana desde este lugar ha de ser conocida la fuerza de nuestro valeroso brazo y el ánimo de nuestro valeroso corazón con que hemos de rendir a todas las naciones y comarcas yo creo que esa lección o estas palabras todavía las debemos o las debemos de tener todos los días en nuestro corazón y siempre damos cuenta de que toda esta historia todas estas raíces todas estas palabras entrañan básicamente la fuerza y el espíritu valeroso del pueblo que son los mexicanos algunos no lo creen yo espero que todos los que estemos aquí si lo creamos porque es justamente todo ese conocimiento de toda esta historia y de todas estas raíces y de todos estos personajes y héroes que les dieron nombres a nuestros estados los que aportaron su vida inclusive o su estudio para que nosotros el día de hoy tengamos lo que tengamos y nos queda mucho pero mucho por hacer les agradezco infinitamente que hayan estado esta noche aquí en el Museo de López muchísimas gracias ya me comí el tiempo de las preguntas ya me comí el tiempo de las preguntas pero bueno así rápidamente si alguien tiene alguna preguntita por favor que no sea muy difícil porque si no no díganme usted primero que todo gracias por tu diferencia muy interesante muchas gracias déjame aquí viene la aquí viene la mutación de la no sé cómo se puede decir de la otra por la X sabía que alguien me iba a hacer esa pregunta sabía sabes que bueno hay varias discusiones en ese sentido y realmente yo te puedo decir que no sé exactamente cuál es el motivo ortográficamente hablando vamos a decirlo así pero hay otras palabras por ejemplo Oaxaca Oaxaca se escribe Oaxaca pero se pronuncia también Oaxaca se me está yendo la otra palabra que tenemos por ahí déjenme ahorita se las digo pero perdón Jalapa bueno Jalapa digo si en el caso de un de un de un de un de un municipio pero yo yo pensando en lo que son los nombres de los estados el otro es Jalisco Jalisco en el término original se escribe X Jalisco pero se pronuncia Jalisco entonces siento yo que puede puede ser también por lo que hablábamos hace ratito de la cuestión de las deformaciones lingüísticas a lo mejor en el sentido de que de que de que no se pudiera de que no podían pronunciar la X así como los indígenas no podían pronunciar la ñ y empezaron a cambiar esa palabra por las distintas la distinta fonética que tiene la X combinada con otras vocales entonces le cambian no nada más al principio le cambian lo que era la fonética y luego le cambian digo al principio le dejan la palabra o la ortografía indígena pero le cambian la fonética española no sé puede ser parte de como de acomodarlo al castellano es más o menos la misma relación que platicábamos deberíamos de decir Huaxaca deberíamos decir Chihuahua deberíamos decir Chalisco deberíamos decir México pero es siento yo que es esa esa parte de del acomodo lingüístico vamos a decirlo así que tienen que hacer en este caso siento yo los españoles para poder pronunciar algunas ortografías prehispánicas vamos a decir te felicito por esta conferencia espero que ahorita tengamos tiempo de que me a ocurrir con todo gusto bien además quiero quiero decir un comercial aquí a 90 kilómetros en Paredón Covila hay aguas armadas para cuando gusten por ahí estar perfecto y gracias ¿cuánto cuesta el grado? el grado está 120 pesos ah perfecto todo el día alguna otra pregunta no sé si tengan alguna otra pregunta no pudimos no pudimos hablar de todos los estados de la república mexicana bueno evidentemente son muchos y por un lado y por el otro lado pues pues tienen distintos distintos términos distintos orígenes todas las palabras o algunas palabras de los estados entonces son más de 100 términos los que se estudian en este libro entonces pues es imposible platicarlos todos le respondo a su pregunta Zacatecas Zacatecas viene del náhuatl que significa Zacate que es lugar donde crece el Zacate o lugar donde abunda el Zacate en palabras como Zacatecas por ejemplo pues no hay vuelta de hoja son palabras que su significado y su origen es muy muy claro San Luis Potosí San Luis Potosí hace referencia a San Luis Rey y el Potosí hace referencia a un cerro que descubren que era un cerro en donde habían encontrado mucho oro y mucha plata y demás que ese tiene un origen quechua o quichua que es una es de lengua andina si son de Bolivia de Perú de todos estos perdón Perú si de Perú de Bolivia que allá justamente en Bolivia específicamente había un lugar que era el Potosí y que significa riqueza entonces toman esa palabra con un origen de estas lenguas que son lenguas andinas justamente para poner el San Luis haciendo referencia a San Luis Rey y Potosí haciendo referencia a un lugar o a un cerro muy rico porque habían encontrado ahí mucho oro dos preguntas más Laura Sergio felicidades por tu conferencia primero que nada muchas gracias y una pregunta ¿tienes pensado o sabes si haya algo similar pero con las capitales de cada uno de los estados? si hay muchos estudios fíjate que yo te puedo decir que cada estado de la república tiene un estudio en cuanto a los nombres a los orígenes y los significados de sus nombres yo lo que te puedo decir y digo no es por echarle crema a mis tacos ni mucho menos pero el gran valor de este libro es que está compendiado o sea que aquí está concentrado todo esto fueron más de 350 libros algunas entrevistas inclusive y algunos viajesitos también que tuvimos que hacer para poder hacer este libro que pues excede ligeramente las 100 páginas y que encierra nada más los 31 estados y el distrito federal pero el punto al que quiero llegar es que no lo vas a encontrar junto cuando buscas en Querétaro en Durango vas a encontrar los nombres de algunos municipios hace ratito platicábamos de la cantidad de municipios que tiene Chiapas y Oaxaca bueno pues ahí le dejamos el trabajo a los historiadores de Oaxaca y Chiapas porque no hay mucho que hacer pero el punto al que quiero llegar es que si los vas a encontrar si los puedes encontrar los orígenes y significados de los nombres de las capitales de distintos estados había otra pregunta por acá dos preguntas yo tengo entendido que en Tamaulipas alguna vez se llamó también el nuevo Santander ¿qué es lo que hace diferenciar o escoger el nombre de Tamaulipas y quitar el nuevo Santander o decidir por un solo nombre para denominar el estado? bien ahí en el libro vienen al principio una serie de mapas que son un marco de referencia para que veamos cuáles eran los nombres que tenían las zonas las distintas zonas inclusive algunas que abarcaban tres o cuatro estados de la República Mexicana y ya luego fueron obviamente la división política del país a lo largo de las distintas etapas históricas y demás fueron conformándose en los distintos estados recordemos por ejemplo el estado de Guerrero en donde no existía el estado de Guerrero se tuvo que hacer el estado de Guerrero lo mismo pasó con el estado de Hidalgo en donde los estados vecinos tuvieron que aportar vamos a decirlo así aportar parte de sus territorios para que se conformara otro estado ¿para qué? para que hubiera un estado que llevara el nombre del padre de la patria ¿para qué? para que hubiera un estado que llevara el nombre de quien consumó la independencia de nuestro país digo sin quitarle créditos a Don Iturbide pero a lo que voy es a que los nombres fueron cambiando y parte de la organización vamos a decirlo de la organización política administrativa y demás fue lo que fue delimitando los distintos territorios y haciendo que cambiaran los nombres por en algunos casos dejar ese nombre y ponerle nombre a los demás como lo que estoy diciendo de Hidalgo o de Guerrero no existía el estado otros estados tuvieron que aportarlo porque la idea era justamente hacerle honor a quien honor merece por supuesto por aquí va a tomar me parece impresionante la pregunta pero ¿quién no te ha estado realmente te movió a tu vida o que te atrapó más de todos los estados de la tierra o de la vida? mira yo te puedo decir que fue la palabra México la palabra México todavía yo la sigo leyendo y estudiando es verdaderamente apasionante el meterse en este término cuando yo lo iba a presentar ante la sociedad de historiadores pues digo con todo respeto porque aquí hay algunos compañeros historiadores pero con todo respeto le digo pues ellos tienen 20, 30 años dando clase de historia algunos son historiadores son catedráticos son rectores son exgobernadores y yo ¿me explico? entonces yo dije bueno ¿de qué les voy a hablar a estos señores? o sea necesito algún tema diferente algún tema padre algún tema que yo los pueda atrapar en un momento dado y que si me voy a meter en la toalla de Dios claro por supuesto de eso se trata ¿no? porque ahí justamente es donde aprendemos entonces la palabra México fue cuando surge en mí la duda de qué significaba la palabra México y fue donde dije caray yo soy muy orgulloso ¿qué les decía yo al principio? ¿sí? que yo soy mexicano ¿no? orgullosamente mexicano bueno nada más que no sabía lo que significaba la palabra México y dije no pues bueno está el hombre entonces ¿qué fue lo que hice? me puse a averiguar qué significaba la palabra México y luego yo dije este es mi tema me pongo a investigar la palabra Tabasco yo soy tabasqueño yo sí pronuncio la S bueno a veces se me va la verdad mi mujer me critica porque a veces platicando con tabasqueño se me va y digo tabasco pero bueno o tabasqueño pero el punto es me meto al tema de Tabasco también me encuentro con 7 u 8 términos a los que tengo que investigar también y luego yo dije bueno en Nuevo León mi estado adoptivo ¿qué? ¿de dónde viene el Nuevo León? y me pongo a investigar Nuevo León entonces yo dije oye pues ya tengo 3 nada más me faltan 29 vamos a seguir preparando entonces pero respondiendo a tu pregunta es la palabra que me engancha y la palabra que me lleva a meterme dos años al estudio de todo esto fue la palabra México y por eso adiós por dónde lo dejé y por eso quise también traer este libro de lo que retigó mi historia del nombre de la Fundación de México porque como ustedes ven también ahí tiene un conejo y con un circulito amarillo y rojo está señalando el ombligo del conejo este es un trabajo muy exhaustivo pero siento que sí es interesante que con toda la paciencia del mundo por supuesto lo lean página por página para desentrañar esos 70 términos que Gutiérrez Tibón explica en este año pues muchísimas otra pregunta perdón dígame usted señor disculpe tengo un expositor aquí de Europa hicimos el conjunto porque hablaba de mexicanos antes de la independencia de México entendí que realmente los españoles se escucharon mexicanos a los mexicanos no los mexicanos nos decimos mexicanos desde antes de 1325 que es cuando encuentran el área sobre el local de Obrándola se pide bueno dicen que después de la fundación fue que nos puso Huitzilopochtli nos puso mexicas pero antes que llegaran los españoles que llegan en 1519 1521 1500 y fracción ya nosotros nos decíamos mexicanos entonces ese término y eso si hay que decirlo con todas sus letras el término de mexicanos nace antes de que lleguen los españoles a nuestro territorio muchísimas gracias muy buenas noches señor aplausos 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 agradecemos a Sergio nuevamente interesante conferencia